Gracias a Dios, digamos, no tenés ninguna consecuencia de lo que te hiciste. Y eso también trajo algunas críticas de parte, ¿no?, de la gente que sí lo denuncia, como decir, habla, decía algo vos. ¿Cómo te sentiste con respecto a todo eso? Mira, yo fui paciente de él hace muchísimos años. Gracias a Dios, a la Virgen, no soy una víctima y espero no serlo, porque sería horrible y la verdad, lamento lo que le pasó a Mariano, lo que le está pasando a Trenchi, a Silvina, obviamente. Pero para eso hay una justicia, o sea, que yo diga yo estoy bien, gracias a Dios, no quiere decir nada en especial. Yo no puedo juzgar a alguien porque no soy justicia, pero sí puedo decir yo, gracias a Dios, estoy bien por el momento. El otro día comentaste... Y espero estarlo eternamente hasta que me muera. El otro día, ojalá que sí, ojalá que sí, Mónica, pero el otro día justamente alguien me comentó que comentaste que estabas con miedo, que te palpabas las piernas, que te tocas a ver si está todo bien. ¿Vos te encontrás algo? Esos nódulos de los que hablan, esas durezas, ¿eso lo sentís vos en tu cuerpo? ¿Te da miedo? A ver, hace 12 años atrás no sabíamos todo esto. Obviamente yo hoy estoy escuchando todo, de todo, y realmente sí me está preocupando, sí me está poniendo nerviosa, sí me está amargando, pero yo me toco, porque realmente esto creo que es algo que se siente al tacto, al principio, y sí estoy como más pendiente de mi cuerpo, estoy más pendiente de ver si sucede algo, si tengo algún dolor extraño, si tengo algo que no me sucedía, si estoy más pendiente de eso. Me imagino, te agarra como una obsesión. De sangre, por algo mío. Trato de que no sea una obsesión, porque si hasta el día de hoy yo pude vivir tranquila, quiero seguir viviendo tranquila, sí ocupándome, no preocupándome. Pero Mónica, podría... Porque las cosas que dicen las chicas es muy feo, si es horrible, y la verdad que, ¿cómo no voy a tener empatía con estas personas? Sí, por supuesto que sí. Tal vez lo que podrías hacer es consultar con un médico y hacerte análisis sobre las partes que él trabajó, digamos, como para saber qué sustancia te inoculó. Claro. Es que yo tengo una sola parte, y yo no siento que tenga algo duro, ni que tenga algo fuera de lugar, o que no tenga que estar. Sí, me tengo que hacer exámenes de sangre, lo dije la semana pasada, la verdad que no estoy haciendo tiempo para eso, pero voy a ver si lo puedo hacer la semana que viene, tomarme un día a la mañana, y sí pedir ciertas cosas que tengan que ver, que si puedo tener algo de esto, salga de algún estudio que realmente no sé exactamente cuáles pueden ser. Pero si hago eso y está todo ok, me voy a relajar y voy a seguir viviendo tranquila.